Acelerator Bioplastic, tomámonos. Hola, soy Elma Peña. Soy Javier Gamarra. Soy Magdalena Espínola. Y juntos somos Bioplastic. Y hoy contestamos algunas preguntas de Acelerator 100+. ¿En qué consiste Bioplastic? Es un proyecto que busca elaborar empaques sustentables a partir del uso de los residuos industriales, de los subproductos de la industria cervecera en este caso. ¿A qué desafío responde? Bioplastic responde al desafío de Circular Packaging al utilizar residuos de la industria cervecera con empaques amigables para la naturaleza. ¿Cómo creen que aporta a los próximos 100 años? Es importante hacer empaques que vayan ayudando al restablecimiento de las cosas que hemos hecho mal, como los seres humanos. Hemos estado haciendo empaques que no son amigables para la naturaleza y están dañando el entorno. Entonces, en los próximos 100 años, con estos empaques, vamos a ir aportando un pequeño granito de arena, porque la verdad es que es difícil. Todos tendríamos que sumar. ¿Cómo se les ocurrió la idea y empezar a trabajar juntos? Bien, la idea surgió de investigaciones que realizó Elma, ¿verdad?, para ver cómo podríamos, utilizando los recursos que tenemos en abundancia, que son los subproductos industriales, convertirlos en un empaque más sustentable. Y como yo trabajé mucho tiempo en el área de plásticos, entonces al saber de qué se trataba el proyecto, me quedé encantada y dije, ok, vamos a trabajar juntos. ¿Qué fue lo más raro que les pasó durante el proyecto? Durante el proyecto, lo más raro puede ser qué tipo de mezclas utilizar, el cuidado que hay que tener en los vasos de precipitado a temperaturas de 100, 120 grados. Y de repente, si uno hace dos o más muestras, a veces se queman sin querer, entonces media hora de trabajo se va al tacho, ¿no? ¿Cómo les ayudó Accelerator 100 Más? El concurso Accelerator 100 Más nos ayuda a sistematizar las ideas, a tener la presión de unos deadlines, entonces realmente consideramos que este tipo de desafíos ayuda al equipo a trabajar con un tiempo límite y conseguir resultados rápidos. Son los que nos marcan el camino para poder sacar un producto que sea beneficioso también para ellos y también que vaya con lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Ustedes pueden encontrarnos en Instagram como arroba bioplastic. No, corta, corta. Pueden encontrarnos en Instagram como arroba bioplastic. Y esto fue Accelerator 100 Más, construyendo un mundo mejor para los próximos 100 años.